Este amigo de Chiapas dice que no hay problema si toma y maneja, siempre y cuando él sienta que puede manejar, siempre y cuando uno aplique el 50% de conciencia y sea consciente de su conciencia y se concientice o algo así nos comenta. ¿Cuántos cumples? 31. ¿Y andas festejando desde ayer? Sí, andaba festejando, la señora no pudo ayer, pues ahora me dijo vamos a los marijos y le dije, pues me tomé tres caguamas y me dice, no, oye, pero tres caguamas es mucho, no, pues si la señora viene consciente, le digo, viene consciente, pues le digo, pues puede manejar ella. Mi padre es mi cumpleaños, venía bien volado, ya sabes cómo se pone uno viendo acá y me dice, no, pero mira que tenemos acá y que no sé qué, le digo. Pues le digo, pues si ella viene consciente, pues ella puede manejarla, es decir que tengo un conductor voluntario para manejarla. La recomendación es que ahora sí que para la otra que le digas a la funcionaria que maneje mejor ella para que no haya pleito, ¿no? No, sí, pues le digo, pero si ella viene consciente, yo digo, debe tener conciencia de lo que están haciendo, o sea, yo sé que la relleno por manejarla, pero ahora como le digo a ella, pues si ella viene consciente, pues ella puede manejarla. Sí, si viene consciente, tiene que hacer conciencia, ¿no? Sí, o sea, no puedes aplicar toda la ley porque te dicen un artículo 200, no sé cuánto, dice, puedes aplicar la ley, tienes que tener una conciencia como ciudadano, es que sí, esto es cierto, tú estás haciendo tu trabajo, pero tienes que hacer un 50% de lo que estás haciendo. Yo le dije, yo fui guardia mucho tiempo, y no porque yo decía guardia que me damos un 100% voy a aplicar, sin menos en un criterio de hacer un 50%, si la persona está bien, no está bien borracha, y una persona que va con ella está consciente, pues lo puedes dejar ir, porque puedes aplicar todo lo de la ley. ¿Te quieres lucir ahora que tuve una cámara o...? No, 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 digo, realmente sí están haciendo tus chambas, etc, no, sí, 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 pero no puedes aplicar una al 100% porque solo hay una cámara allí porque lo están mirando, ¿eh? Sí, le copia. ¿Tú crees que sea real eso? Sí, digo, nosotros que no estamos, tú puedes trabajar en todos los puntos superficiales y haces sus chambas lo que tú se alentan. Sí, sí, pero te doy cuenta que tienes un 50% de aplicar un criterio. Sí. Yo fui guardia, como te digo, pero no porque seas guardia vas a aplicar el 100, 100. Un 50% porque vas a conciencia, como te dice, tienes un criterio al 100% y es el 50% tuyo. Sí. Y el 50% de lo que te obliga la ley. Sí, hay que aplicar entonces. Entonces, si hay... ¿Usted recomienda que hay que aplicar el 50% de conciencia más o menos? Sí. Si hay una persona que está consciente al lado tuyo, ¿para qué lo vas a aplicar? Maneja tú. O sea, conciencia de una ciudad no tiene que ser una conciencia de eso. No tiene por qué aplicar toda la ley, pero la ley lo obliga, ¿qué dice? Bueno, pero aparte, tío, si te das cuenta más o menos que hacen esto por la seguridad de todo el mundo. Sí, pero eso digo, ya te pararon, hicieron su chamba, hicieron todo lo que tú dices, pero si una persona está consciente que va manejando bien, pues dale quebrada, que maneje. No más dile, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer o llámale la atención. Pues cuando dicen, en el trabajo es la misma, te dicen, fallaste un día, te vas a suspender un día. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no te corren? Porque te dan primero, toman el primer criterio, ¿qué es? Tomarte una advertencia, después te dices que te vas a ir dos días, ya te advertí dos veces. A la tercera vez que te volví a agarrar, pues ya no chingue, pues ya cometiste un delito, ¿no? Porque ya te van a tener tres veces que te advirtieron. Pero no es la primera que te agarren, tú vas a aplicar la ley de que ya te dieron un rigor en tu libro. ¿Y ya te habían tenido otras veces para andar pisteado o...? No, pues te digo que ahora es el cumpleaños apenas y le dije a la señora vamos a los marijos, tomamos una noche. Ya eres el segundo de la noche que cae, que cae por cumpleaños. Por cumpleaños, sí. ¿Es el mes de julio yo digo que está bien bravo? ¿Qué signo eres? 23 de julio. ¿Ah, pero qué signo? Leo. Leo, sí, que pasa. Sí, pues te digo, pero es ilógico que te quieran aplicar, que si tú eres, viene una persona al lado tuyo que puede manejar y que es el dueño del carro, ¿por qué te van a atender? O sea, pues no. Tú realmente lo ves que es ilógico, ¿verdad? Ilógico, ¿por qué? Si una persona, señora, si los dos vienen bien borrachos, si vienen bien borrachos los dos, oye, pues llévatelos. ¿Y cómo vas? Pues sí, como te digo, el trabajo es la misma, pues. Falta una, falta dos, y la tercera vez, pues no chingues, ¿verdad? Pero si van dos advertencias, pues ya no cabe. ¿Algún consejo que quieras dar a la ciudadanía? Pues la verdad, te voy a decir la neta, hace mucho, tengo aquí un talón de cheque muy bravo por el, fíjate, me cobraron 23 mil pesos por un dinero que me dieron, y a la siguiente semana me cobraron 300 pesos por 600 pesos que me pagaron. Es la misma que te digo ahorita, pues es injusto cuando tú aplicas la ley y demás, cuando tú gastaste un dinero que no te lo gastaste tú, pues. ¿Tu consejo sería que hay que aplicar la ley al 50% con el criterio, no más o menos de la conciencia? Sí, tú siempre tienes que tener un 50% de tu conciencia tuya y a tu libro que te obliga a cumplir el 50%. Si tú sientes que la persona que va al lado tuyo está consciente de que no pisteó, no tienes por qué aplicarle el 100% de la ley. Porque se supone que tú dijiste que tenemos que tener un conductor voluntario para empezar. A veces has designado, ¿no? Has designado. Pero si la persona que va contigo, tu esposa, no pisteó, te acompañó un cumpleaños y porque tú te tomaste una culpa te tienen que llevar a la cárcel, ¿entendés? No, pero no, 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 no te metan a la cárcel por eso, nada más te van con el médico a que te certifique. Si el médico dice que andas bien, te regresan aquí a tu casa y te puedes ir así con tu familia a descansar. Ojalá que fuera así, pero yo te digo una vez que me detuvieron así. Pues no, ¿qué era la primera vez? No estaban ustedes. ¿No que era la primera vez? No, mira, no, no, aquí, en Mexicali no. Yo tengo, este, tengo 31 años. Ah, 31. Yo soy de Shea, pues ahí me detuvieron una vez y me dijo el muchacho, cuando tenía 16 años. Este, habíamos tomado una pollada que le llaman, así, un batek. ¡Que pase el viudo! ¡Que pase el viudo! Dijo, los vamos a llevar un examen médico y se van para su casa. Pues el examen médico me salió en 3 mil pesos para salir a la cárcel. No, esa vez, pero digo, ahorita no creo que sea así, la verdad. Bueno, ojalá. Ahora vienes de la mariscada, no de la pollada. La pollada ahí se quedó en el sur, ¿no? Sí, pues sí, te digo, es el criterio que aplica, pues, digo, si tú tienes una conciencia de ciudadanía, como te dicen, porque tus impuestos te los están cobrando, como te digo, fíjate, por un dinero que me dieron cobrarte 23 mil pesos y luego por un sueldo de 600 puedo cobrarte 300 pesos, es muchísimo dinero. Y aparte todavía de que por el dinero que estás pagando que te lleven la... Es ilógico la plática, pero pues sí, es real, o sea, es ilógica. Porque de una mariscada, un reten, no va, pero siempre es bueno saber lo que te están cobrando. De hecho, este, tenemos, somos como 42 trabajadores, trabajos de acero, que vamos a ir a la Secretaría de Hacienda por los 300 pesos, que todos los salidos por 600 pesos los cobraron. Ya estamos en trámite de eso, buscamos un licenciado también, porque, pues, es mucho dinero eso. Por 600 pesos te cobran 300, ¿cuánto vas a comer? 300 pesos. Es demasiado dinero, y le digo... Y me dijo, yo fui con el Recurso Humano, pero como don Chilango, me dice, tienes que ir con un, este, notario público. Si tienes Secretaría de Hacienda, no creo que sea ilógico eso, ¿no crees? Y sobre todo, son muchas preguntas, pues, aquí estamos. Jefe, pues, esperemos que le vaya muy bien en el examen médico, que todo salga tranquilo, ¿no? Sí, pues, ya ves que estamos conscientes de lo que veníamos tomando, y, y conscientes de que la persona que es el dueño del carro, y que viene manejando al lado, que viene copiloto, pues, no viene pisteado, no, no me acompañó una a mi cumpleaños, pues, si me tomé una, pues, yo era celebrado, pero ahora voy a celebrar más peor, gente. Ahora, ahora sí que el consejo aquí viene siendo que hay que ser consciente con la conciencia, ¿no? Sí, porque, este, pues, si viene una persona que viene consciente al lado tuyo, y te llaman la atención a ti, pues, tiene que tener conciencia, yo digo, no tienes que aplicar el rigor de la, de la ley, ¿por qué? Porque, este, realmente, si te llamaron la atención, pues, manejue usted. Ok, pues, muchas gracias. Dale, pues, a las noches.